¿Qué es la dinámica asintótica de ecuaciones de onda en Manifold, Rimañan o Compagnes? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias primero por la invitación. Realmente es un placer para mí estar hoy día de hoy compartir algunas cosas que principalmente tuve el placer de hacerlo durante la estancia de doctorado que tuve. Y que principalmente creo que uno de los grandes objetivos, más que el conocimiento matemático por así decirlo, es la idea de juntar diferentes áreas, juntar diferentes líneas de acción. Bueno, este es un trabajo principalmente de análisis geométrico que mezcla muchas cosas de sistemas dinámicos no lineales con lo que viene siendo geometría Rimañan, junto con teoría del control. Entonces son grandes ramas, grandes cosas que se mezclan para hacer un trabajo. Que involucra análisis funcional, geometría Rimañanana como mencioné, teoría de la observabilidad, controlabilidad, estimativas de Kahneman, y sobre todo sistemas dinámicos no lineales. La parte de atractores, atractores globales. Entonces vamos a comenzar, no sé si hay para pasar, yo creo que no, ¿no? Bueno, me van a disculpar que esté parando de repente. Y vamos a comenzar como motivación, la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque cuando vamos a estudiar dinámicas o problemas asociados a las dinámicas, obviamente se pueden aplicar a diferentes ramas, ya sea química, física, biología. Entonces vamos a comenzar por una cosa conocida, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, ¿y por qué voy a comenzar de esto? Porque me voy a centrar en estudiar ecuaciones de onda. Y una de las maneras de llegar a la ecuación de onda es justamente esta. ¿Por qué? Porque yo voy a estudiar el desplazamiento, por así decirlo, de las ondas, saber su posición y principalmente su velocidad. Entonces cuando yo trabaje y diga que u, que va a depender principalmente de dos variables, que va a representarme la dinámica de la onda, cómo se va a ir moviendo, que la solución va a estar dada por pares en cuanto a su velocidad, yo voy a tener que justamente u de t va a simbolizar la velocidad y u de t la aceleración. Voy a ponerle un A. Muy bien. Entonces cuando yo voy a querer estudiar la ecuación de onda, yo ya sé, ya tengo en la cabeza que u de t me va a representar la aceleración. Y cuando yo tenga la masa, y hable principalmente como la más específica, como la densidad, en primer lugar, yo voy a tener en la primera parte, o mejor dicho, en la segunda masa por aceleración, cosas de este tipo. Y cuando yo diga fuerzas, como ya se estudió en un estudio básico de física, lo primero que se hace es analizar el tensor de fuerzas, que él me va a dar principalmente el divergente de este tensor. Luego, porque se suele colocar un tau o un sigma, dependiendo de la literatura. ¿Por qué coloco esto? Porque acá se usa una ley física muy particular, muy conocida, que es la ley de Hooke. La ley de Hooke sobre algunas fuerzas, y esto es importante porque luego vamos a ver el paso de la ley de Hooke de un ambiente euclidiano, un ambiente rimaniano, porque no es automático pasar de un ambiente euclidiano a un ambiente rimaniano. Una primera aproximación de la ley de Hooke es justamente la viscosidad como constante de proporcionalidad entre el divergente del tensor de fuerzas y las deformaciones, y las deformaciones se están dando por ese operador de difusión, laplaciano, que ya va apareciendo, ¿no? Que es muy usado, sobre todo en las ecuaciones, y que representa a las segundas derivadas. La suma de las segundas derivadas. Esto es un ambiente obviamente euclidiano, y esto me permite generar una primera ecuación, la voy a colocar por acá arriba, que sería masa por aceleración igual a fuerzas, pero por la ley de Hooke es equivalente a este mu por laplaciano. Como una primera aproximación de lo que viene siendo una ecuación de onda. Obviamente nosotros vamos a despreciar estos parámetros en una primera instancia, que no siempre se hace, hay muchos trabajos, en que aproximan sobre todo la densidad del material, ya sea polinomial o exponencialmente. Pero despreciando los parámetros, las constantes, me queda mi famosa ecuación de onda en una primera instancia conservativa. Yo no estoy agregando ninguna fuerza, ya sea externa o ya sea una fuerza estructural. Y esto es importante, porque muchas veces cuando se quiere hacer un estudio de la dinámica, me interesa cómo afectan las fuerzas al mismo problema base. Obviamente es el problema de onda, es el problema prototipo para las ecuaciones hiperbólicas. Le he dado algunas condiciones, un omega en principio euclidiano, ya sea en la dimensión que sea, ya voy adelantando que voy a hacer los ejemplos en dimensión 3, ya sea en un ambiente euclidiano o rimaniano. Y esto es importante por la constante de inmersión de Sobolet que se tiene en los espacios de fase. ¿Por qué? Porque una de las grandes diferencias, creo yo, cuando se va a estudiar o se va a enfrentar a un EDP, a una EDP es saber qué es lo que quieres hacer sobre ella. ¿Qué es lo que quieres? Entonces, quiero solucionarla, pero ¿en qué sentido se soluciona? Yo tengo que definir la idea de solución. Por eso mucho en EDP se trabaja con la idea de que, ah, yo quiero encontrar soluciones débiles, yo quiero encontrar soluciones fuertes, cuasi fuertes, o de algún tipo. Y estos espacios donde habitan estas diferentes soluciones, comúnmente son espacios de Sobolet. Son espacios de dimensión infinita, que cumplen ciertas propiedades que me permiten trabajar sobre ciertas integrales, por así decirlo, que en principio son integrales LB. ¿Por qué menciono esto? Porque en dimensión 3 ocurre una cosa muy curiosa, que voy a ir colocando por acá. En dimensión 3 ocurre una cosa muy curiosa con un espacio que se llama H1-0, que lo voy a detallar más adelante, pero que principalmente me permite controlar la energía potencial. ¿Y qué es esto de la energía potencial, la energía cinética? Como comencé hace un slide atrás, o dos, comenzábamos de fuerza igual a masa por aceleración. Hay una dinámica. Viene un problema físico. Yo me voy a encontrar que el sistema posee energía. Y principalmente las ecuaciones de onda tienen dos tipos de energía. Una que va a ser la energía cinética y otra que va a ser la energía potencial. ¿Y esto por qué? Porque las soluciones de la onda van a ser en pares. posición y velocidad. Eso es porque aparecía un UTT, eso es una ecuación de segundo a orden, la variable temporal. Entonces estos pares me dicen que uno me va a representar justamente, como dije, la posición, y el otro la velocidad. Necesito, obviamente, va a poseer dos tipos de energía respecto a cada una de ellas. La velocidad me va a dar la energía cinética que tiene que ser controlada por esa integral de UT al cuadrado. Y la otra, la integral del gradiente de U al cuadrado. Entonces, para que esta energía tenga sentido, necesito colocar mis soluciones, esa U y esa UDT, en algún espacio donde esa energía tenga sentido. es por eso que yo necesito espacios donde esas integrales estén definidas. UT, ¿dónde va a estar? Para que esa integral, ese cuadrado de la integral, esté bien definida, a mí me conviene que UT, por ejemplo, esté en L2 de omega. O sea, que las cuadradas integrables estén bien definidas. O sea, que esa integral esté bien definida. ¿Y qué va a ser H1, 0 de omega? Justamente donde va a estar definidas esas integrales del gradiente de U. No voy a extenderme en comentar mucho sobre espacios de Sobolet, porque me llevaría mucho tiempo. Solo pensemos que mi espacio de fase que voy a poner H, que es H1, 0 de omega por L2 de omega, me permite definir esa energía. ¿Por qué? Porque en H1, 0 de omega está permitido esta integral y en L2 de omega está permitida esta integral. ¿Ok? Solamente es como un criterio. ¿Y por qué comenté que en el caso tres dimensional es muy particular? Porque yo tengo un exponente crítico de inmersión entre espacios, como espacios métricos. Yo tengo un exponente crítico. ¿Qué es lo que se permite cuando la dimensión es igual a 3? Cuando la dimensión es igual a 3, obviamente se va a tener que H1, 0 va a estar inmerso hasta L6 de manera continua. Y un 6 menos hexilón de manera compacta. ¿Por qué digo esto? Porque en dimensión 2 yo tengo hasta L infinito. Y esto es un gran desafío para yo colocar mi problema que era netamente conservativo en un ambiente no lineal y saber cuánta fuerza puede aguantar. Y estas palabras e ideas que les estoy diciendo que de repente al comienzo no tienen mucho sentido tienen muchas aplicaciones que ahora les voy a mostrar. Bueno, volviendo al tema. ¿Por qué digo que es conservativo? Porque principalmente la derivada de esa energía es cero. Es decir, es la misma en cada instante. La energía se conserva a lo largo del tiempo. Pero tengo que darme cuenta de que esa energía se va... esa derivada de la energía tiene esta forma. Y la voy a escribir por este lado. Derivada de la energía respecto al tiempo igual a la integral de Utt de Utt menos la plasiano de Utt. Y nuevamente vuelve a quedar la ecuación y obviamente si yo tenía que esto era igual a cero eso es igual a cero y no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que ocurre en la realidad? En la realidad las vibraciones sobre un cuerpo se disipan. no tengo un cuerpo que esté vibrando permanentemente. Yo tengo que agregarle un factor de... que me permita disipar la energía. Acá yo tengo que agregar tengo que igualar esta ecuación a alguna cosa que me permita de que la energía se disipa o sea que decaiga. esa idea de acrecentar de agregar un término a la ecuación y que ese término permita que la ecuación que la energía decaiga se le llama dumping o amortiguador. Y esto es importante porque el estudio que voy a presentar se basa en eso en estudiar cómo localizar esa amortiguación. Entonces si yo quiero que esto decaiga una primera aproximación puede ser de que todo toda esta parte sea igual a menos un alfa por ut por ejemplo. Porque ut por menos alfa por ut me da menos alfa de ut al cuadrado y es positivo todo me queda negativo. Y esta es la primera idea del primer tipo de dumping que se agrega. Ese dumping que he colocado tiene un nombre se llama dumping friccional. Otro de repente es este de acá con algún signo cambiado que sería un dumping estructural. Entonces yo puedo ir agregando diferentes dumping y viendo cómo funciona. Pero voy a la idea de... ahora llego a la idea del tambor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace esto? Esto matemáticamente se escribe como un término que depende de la velocidad. Muy bien. Y que permite que la energía decaiga. Muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es físicamente en la realidad cómo se podría ver? Se podría ver como que imaginemos que yo tengo algún cuerpo que está vibrando y tengo que colocar un material en el cuerpo para que deje de vibrar? Ese material extra que estás colocando para que deje de vibrar para que las vibraciones paren es este dumping. Un amortiguador. Pero me pregunto por ejemplo en el tambor yo he colocado voy a verlo desde arriba el tambor así aquí está el borde y aquí está lo que hace vibrar lo que va a vibrar. Acá van a comenzar a ver vibraciones. Yo no estoy colocando un material sobre todo para que deje de vibrar. No es necesario. Por ejemplo basta con las cuerdas que están en los lados en el borde para que las vibraciones o la energía decaiga. Esta idea es fundamental porque me dice de que yo puedo localizar el dumping. No es necesario colocarlo sobre todo sino sobre una parte. Esto conllevó a muchos estudios a lo largo del tiempo. ¿Dónde colocar el dumping para que la energía decaiga? Y ahora ¿en qué sentido debe decaer? Debe decaer en algún sentido ya sea exponencialmente polinomialmente etcétera 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 Entonces en un ambiente euclidiano inicialmente bueno volviendo a la parte matemática porque esta es la parte real como se puede observar yo localizo en el borde matemáticamente ¿cómo lo puedo ver? De repente agregando un ADX acá y ese ADX me dice sobre qué partes del dominio yo estoy localizando esa es la idea de la localización entonces en el 92 en este gran trabajo de de Bardot y de Beau Roach ellos prueban la idea de un decaimiento exponencial de la energía a partir de una cierta localización a partir de la observabilidad de un criterio de observabilidad y muchas veces quien sobre todo trabaja en control o trabaja en estas cosas de dumping localizado escucha la idea o escucha la palabra observabilidad que a lo largo del trabajo se va a repetir un montón ¿cuál es la concepción de la palabra observabilidad? es sencillo si este es mi dominio lo que te dice la observabilidad es que tú puedes controlar todo lo que puedes observar ¿qué quiere decir eso? que si yo tengo un observador él puede observar toda esta parte del dominio o sea él puede controlar toda esta parte del dominio y donde yo no puedo observar voy a colocar dumping basta esa localización para tener un decaimiento exponencial de la energía eso es lo que prueban estos autores de ahí viene la palabra observabilidad porque esta está sirviendo de un observador y me permite controlar lo que estoy observando y esta idea es antigua ya tiene muchos años la idea de la observabilidad y un observador en este caso tiene que ser exterior ¿y por qué digo esto? porque esto en un ambiente euclidiano funciona muy bien en un ambiente en un ambiente rimaniano la idea del punto observador fuera de la variedad cambia porque yo ya no tengo fuera de la variedad bueno a menos que esté sumergido en algún R algo que siempre va a estar pero vamos a hacerlo de otro tipo bueno volviendo a la a la idea a la literatura la primera idea de agregar el dumping localizado es de un ADX UT luego lo hicieron no lineal este dumping o sea que dependa una función que dependa tanto de X como este UT y en el 99 diferentes autores no solamente ellos tres trabajaron con eso y llegaron que también cuando tengo un dumping localizado no lineal no necesariamente lineal va a valer va a valer este YCC y que es YCC es la condición geométrica del control y hay que entender que es la condición geométrica del control y hay que entender por qué esto basta voy a hacer otro dibujo cuando yo tengo mi dominio y yo dije de la observabilidad yo digo el observador tiene que estar afuera y yo controlo todo lo que puedo observar y todo lo que no está bueno coloco un dumping pero eso de dónde viene eso viene de un estudio de los rayos ópticos y qué vendrían a ser estos rayos ópticos vendrían a ser tipo las geodésicas dentro de este conjunto que rebotan en el borde rebotan en el sentido de billares por ejemplo cuando tienes una mesa de billar y quieres darle tienes que darle a esta bola que está ahí pero tienes que disparar para esta pared tienes que ubicar el punto exacto para que llegue y eso cumple una ley de reflexión en ese mismo sentido los rayos ópticos rebotan en el borde dentro del conjunto y qué es la condición geométrica del control la condición geométrica del control me dice que yo tengo que encontrar un conjunto que me va a servir de región de dumping que tiene que intersectar todos los rayos ópticos dentro de del conjunto a partir de un cierto tiempo o sea que cuando yo tenía la noción del observador esta región que coloco acá se genera porque cualquier rayo óptico rebotando en algún momento intercepta esa región esa es la idea de ser YCC o cumplir la condición geométrica del control esto es importante porque luego cuando vamos a un ambiente rimaniano tenemos que generalizar la idea de geodésica a una geodésica generalizada a partir de la bicaracterística generalizada y construir conjuntos para colocar mi dumping teniendo en mente que tiene que intersectar todos estos rayos que rebotan en los bordes que luego cambian el nombre a geodésicas generalizadas muy bien entonces los autores probaron que esa condición de geométrica del control también es válida cuando el dumping es no lineal y localizado ahora dentro del estudio de las ecuaciones y una cosa que mencioné hace unos momentos fue qué es lo que tú quieres hacer con la ecuación quieres encontrar las soluciones bueno defines qué tipo de soluciones y encuentras pruebas un teorema de existencia o buena colocación muy bien pero como les mencioné una de las grandes áreas que vamos a desarrollar son los sistemas dinámicos no lineales qué quiere decir que vamos a estudiar la idea de un atractor no decaimiento de la energía solamente sino la existencia de un atractor en este espacio de fase de dimensión infinita en este caso vamos a probar un atractor global y cuando yo hablo de algún atractor y ya el mismo nombre del área lo menciona sistemas dinámicos no lineales necesito que aparezcan no linealidades en mi problema porque comúnmente la parte lineal es la que decae exponencialmente entonces yo voy a trabajar con unas fuerzas F de U o sea cuando yo hice fuerzas igual a masa por aceleración y tenía mi aceleración y tenía mi ley de Hooke ella admite fuerzas estructurales fuerzas que todo el sistema está en un ambiente no lineal también se le llama fuerzas de cuerpo que es diferente a las fuerzas externas que con las fuerzas externas es otro tipo de trabajo cuando sobre todo dependen del tiempo que yo puedo probar atractores ya en el caso no autónomo ¿no? atractores pullback o atractores forward entonces vamos a centrarnos en ecuaciones de este tipo donde está todo mi problema todo mi ambiente está en un medio no lineal y esto es importante y esto tiene mucho que ver se complementa mucho con el dumping localizado y es una cosa que por ejemplo acá en Chile es 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 muy importante en particular ¿por qué? por por ejemplo las construcciones antipsísmicas bueno Chile es un país altamente sísmico al igual que Perú yo soy de Perú y tener mucho cuidado con las construcciones de que amortigüen las vibraciones es muy importante y esto es un gran detalle ¿por qué? porque estas construcciones se mueven en un ambiente no lineal y yo necesito que se disipe de alguna forma esas vibraciones necesito agregar el dumping pero obviamente yo no puedo gastar un material que sirva para amortiguar en toda la construcción no es rentable tengo que buscar el mínimo espacio donde colocar para que no se caiga la construcción y esta idea del mínimo espacio es la que vamos a rescatar hoy día cuando digamos localización sharp esta idea del mínimo va a ser importante porque ya fue explorada voy a colocar por acá en principalmente dos trabajos de Cavalcanti Fukuoka y Soriano y es importante ver esos tres nombres Cavalcanti trabaja mucho en lo que es decaimiento exponencial de la energía Fukuoka es geómetra y Soriano hace teoría del control no es el operador de Laplace Beltrami ahora voy a explicar por qué hago el cambio entre Laplace y Laplace Beltrami justamente tiene una explicación desde el símbolo principal el símbolo principal del Laplace como un si al cuadrado o bueno con el operador menos Laplace menos si al cuadrado luego se generaliza cuando voy al fibrado cotangente cuando ya lo analizo desde un punto de vista rimaniano y el símbolo principal necesito uno que se comporte de manera análoga y quien me sirve con esa métrica cotangente ojo la cométrica quien me reemplaza exactamente tiene esa misma forma es el operador de Laplace Beltrami y no solamente eso sino que ella guarda las propiedades del Lambertiano que es la ecuación de la onda o sea que cuando yo propago las ondas guarda las singularidades o las regularidades y esto es importante luego lo voy a explicar en detalle cuando haga el cambio solo quería mencionar esta idea de la minimalidad en el espacio en estos dos trabajos este de acá son dos principalmente de los autores los mismos autores y que es lo que que es lo que dicen ellos bueno yo tengo que minimizar buscar mi región buscar la mínima posible antes cuando yo tengo el observador fuera o uso la idea del YCC de la condición geométrica del control yo gasto todo este material es verdad puedo controlar la medida en el interior del conjunto pero no en el borde porque implica mucho desgaste acá en el borde entonces ¿qué es lo que hicieron ellos? bueno vamos a controlar tanto la medida respecto al borde como respecto al interior y ahora si yo quiero que intersecte esa región lo que voy a hacer es colocar de repente dumping acá así yo coloco amortiguadores tanto que involucran el interior como el borde y ahí por ejemplo si hay algún alguna geodésica algún rayo óptico va a intersectar igual la región pero ¿qué es lo que me permite? me permite controlar la medida tanto en el interior como en el borde esa idea de controlar la medida tanto en el interior como en el borde los autores lo llamaron de control sharp localización sharp ¿los Cavalcanti son parientes? esposo y esposa Marcelo Cavalcanti que es el primero y profesora que es Domingos Cavalcanti que es la D solo que se cambió el apellido bueno entonces esa idea de la localización ellos la hicieron para esta ecuación de onda en principio para probar el decaimiento exponencial de la energía sin fuerzas externas porque ellos no pensaban en eso solo que en el proceso siempre se necesitan dos cosas cuando se quiere estudiar tanto el decaimiento exponencial de la energía como la idea de atractor que son dos propiedades fundamentales cuando se va a estudiar las ecuaciones con damping localizado una de ellas es la observabilidad ya no como idea sino como desigualdad matemática una desigualdad de observabilidad y la otra es un teorema de continuación única esas dos propiedades son fundamentales y la idea y la idea de ser YCC de intersectar siempre me va a generar una observabilidad y un teorema de continuación única ¿cuál es el gran problema? que no funcionan cuando yo agrego fuerzas estructurales no linealidades FsDU a mi problema ¿qué es lo que se hace en ese caso? hay que hacer una nueva teoría que me ayude a salvaguardar esos puntos pero primero voy a explicar brevemente que es una desigualdad de observabilidad y un teorema de continuación única creo que el teorema de continuación única es más sencillo que explicar y voy a comenzar por ahí la idea de la continuación única es que si yo tengo que la solución de mi problema se anula sobre una parte entonces ¿qué es lo que me dice el teorema de continuación única que se tiene que anular sobre todo? ese es el secreto ¿qué parte se tiene que anular para que se anulen todo? esa es la idea de la localización justamente las regiones que satisfacen YCC cumplen eso si yo tengo una región que satisface YCC o sea que intersecta en algún tiempo a todas las geodésicas o todos los rayos ópticos entonces se va a anular la solución de un Lambertiano de una onda no lineal se va a anular sobre el todo una onda disculpen una onda lineal y eso tiene un sentido ¿por qué? porque las propagaciones en el cono de luz de las soluciones de una ecuación de onda justamente se comportan como esos rayos ópticos entonces si yo tengo una región que intercepta todos esos rayos ópticos en la dinámica siempre se va a anular en el todo bueno esa es la idea del teorema de continuación única y cuál es la idea de la observabilidad es el control de la energía yo tengo que controlar la energía sobre todo de los datos iniciales ¿y por qué de los datos iniciales? porque la energía va a decaer así que puedo verlo desde los datos de la energía en el tiempo inicial tengo que controlarla con la energía sobre la región que estoy localizando o sea una desigualdad de observabilidad puede ser de este tipo una constante por la energía voy a colocar acá solamente una energía en f omega donde omega es la parte donde estoy localizando mi damping o sea tengo que controlar la energía de todo el sistema con la energía sobre esa parte ¿qué es lo que me dicen los trabajos de Rauch de Bardot de Levo los trabajos clásicos respecto a esto de que esta energía que siempre controla va a ser la energía cinética sobre la región o sea yo voy a tener esto que existe que existe para un cierto T lo suficientemente grande que una constante CDT tal que la energía en este tiempo y la energía inicial es controlada por la energía cinética sobre la región de damping ¿cuál es el problema? que ella es muy buena y sirve demasiado para estudiar decaimiento exponencial pero no ayuda para estudiar atractores yo necesito en atractores controlar mi energía con otro tipo de energía que no sea la energía cinética y es ahí donde aparecen los trabajos de control ¿por qué? porque la teoría de control me permite controlar cosas desde el borde pero ahí hay un gran dilema como paso del borde al interior esa idea de pasar del borde al interior se gana gracias a la geometría rimaniana un teorema de Sartre un teorema de Coaria es fundamental para poder pasar las medidas entre el borde y el interior que justamente uno de los plus del trabajo que estamos sometiendo junto a a Cavalcanti Mato Fumi orientador y Pedro Marín Rubio bueno ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? tenemos que estudiar estos trabajos de control donde controlan cosas desde el borde entonces vamos a los trabajos principalmente de la Siesca y Trigliani la Siesca profesora de Memphis ella principalmente tiene muchos trabajos en la primera hace muchos años en los años 90 respecto a la teoría de control principalmente para problemas de onda ya sea para condiciones de Newman o condiciones de Dirisle o problemas mixtos de regularidad escondida también y posteriormente tuvo muchos trabajos con Chuchov que ya en paz descansen incluso tiene un muy buen libro que es el libro de Von Karman donde explica muchas cosas respecto a tractores globales y todo lo que conlleva ello bueno entonces la Siesca Trigliani Yau propone uno de sus trabajos poder controlar poder controlar la energía con fuerzas FDU externas con fuerzas estructurales disculpa a partir ya no de la energía cinética sino la energía potencial bueno pero la energía potencial sobre una parte del borde entonces ya no es energía potencial sino sería la derivada normal ellos proponen desigualdades de este tipo voy a ponerle un gamma 0 o un gamma 1 que yo puedo controlar cosas de ese tipo donde gamma 1 es justamente de repente esta parte de acá por así decirlo es un dibujo arbitrario obviamente este este de acá no cumple YCC porque ahí tengo un rayo que rebota infinitamente pero que es lo bueno de este trabajo que ellos no hablan de YCC para probar esa desigualdad del control sino que ellos hablan de algo llamado las estimativas de Kahneman que eran métodos que muchas veces compitieron con todos los métodos de análisis microlocal dados por Hormander por Zulí que necesitaban condiciones analíticas coeficientes analíticos sobre todo desde el estudio de las distribuciones y las estimativas de Kahneman no pero estas estimativas permiten la existencia de ese FDU y una gran problemática fue que solo me controlaban el borde y no me controlaban cosas en el interior bueno entonces ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? tenemos ecuaciones que para el caso lineal bueno por más que aparezca hay una no linealidad respecto al dumping sin fuerzas estructurales FDU tengo decaimiento exponencial y tengo dos tipos de localización tengo la localización con el observador exterior cumpliendo YCC o tengo la localización en el sentido CHARP propuesto por Cavalcanti Cavalcanti Fukuoka y Soriano muy bien ¿qué pasa cuando agrego FDU? tengo una nueva observabilidad muy bien que implica solamente cosas con el borde pero la construcción es diferente entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a construir en un ambiente rimaniano cosas que me permitan encajar tanto el criterio CHARP de Cavalcanti y Cavalcanti y Fukuoka y la idea de observabilidad de Triglian y Yao ¿con qué fin? no solo de conseguir una nueva observabilidad y una continuación única sino probar un atractor global para el sistema con fuerzas críticas en principio acá hay muchos trabajos por ejemplo el trabajo de Yoli Loja que prueban la existencia de un atractor para fuerzas súper críticas pero necesitan coeficientes analíticos entonces acá no estamos necesitando coeficientes analíticos eso es una cuestión importante entonces vamos a trabajar sobre una ecuación con dumping localizado no lineal con una FDU y unas fuerzas externas HDX que en principio están en L2 no van a interferir el problema muchas veces es cuando tienes el HDT en HDX no hace mucho la diferencia y ya pasamos a un ambiente rimaniano porque sobre todo por cuestiones de tiempo no sé cuánto ya tiempo creo que voy no sé si estoy listo por cuestiones de tiempo no les he dicho todo el crecimiento y evolución desde un punto euclidiano rimaniano pero estos resultados que he comentado son válidos también para un ambiente rimaniano ya los respectivos autores han hecho las generalizaciones y vamos a tomar este tipo de variedades en particular porque digo en particular porque obviamente hay trabajos para dominios exteriores hay trabajos para variedades sin borde vamos a tomar principalmente porque necesito en algún momento un control sobre el borde variedades con borde tres dimensionales que yo no estoy diciendo que tenga una codimensión o que esté en un R4 o un R5 no simplemente me sirve que sea tres dimensional ¿por qué? porque voy a hacer dos estudios uno principalmente desde cartas locales y el otro usando el exponencial entonces no va a haber ningún problema necesito que sea compacta justamente para que cuando haga el análisis local por cartas al final siempre pueda tomar una finitud entonces necesito que sea una variedad tres dimensional Riemanniana obviamente ¿por qué? porque si no no tendría sentido hablar ni siquiera de la conexión de Levi-Civita de las métricas con borde lo suficientemente regular lo suficientemente suave entonces ¿cuál va a ser la ecuación que vamos a generar? esta de acá y como ya había mencionado que viene de la ecuación de onda ahora ya el operador Laplaciano ya no es ya no puede usar el Laplaciano ya el Laplaciano no me no no pierde el sentido desde la misma ley de Hooke la ley de Hooke de la proporcionalidad que es directamente proporcional el divergente el tresor de fuerzas con las deformaciones que es lo que justamente me da como una primera aproximación este de acá obviamente que hay otras aproximaciones por ejemplo para materiales elásticos sobre medios isotrópicos este el operador de la MEE etcétera 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 como operadores de difusión ahora ya ¿qué sentido le damos? ¿qué sentido físico tiene cuando yo voy a estudiar las vibraciones netamente desde un cuerpo que ya no está en un ambiente euclidiano sino en un ambiente rimaniano? es ahí donde yo tengo que estudiar las propiedades que me da el operador más que en sí que la misma ley de Hooke que al final va a funcionar y van a encajar porque localmente debe cumplir la ley de Hooke entonces ¿qué es lo que se toma? se toma un nuevo operador que algunas veces le colocan así o así dependiendo las notaciones que ojo no es el único laplaciano ya voy adelantando no es el único laplaciano en un ambiente rimaniano por ejemplo cuando una ecuación de Navier-Stock se lleva a un ambiente rimaniano cambia el tipo de operador ya muchas veces no es mismo este es otro operador desde los espacios de Hooke pero principalmente se toma como el divergente de la conexión de Levi-Civita siguiendo la misma idea que en el caso euclidiano divergente por el gradiente yo garantizo la existencia de la conexión de Levi-Civita no hay ningún problema por las propiedades de mi variedad entonces defino ella y obviamente justo se cumple una serie de implicancias con su dominio que van a ayudar no lo voy a explicar pero es una buena referencia para leer es el libro de que es sobre Soboled, Space y sobre variedades rimanianas obviamente es muy interesante y explica justamente cómo se forman todos los espacios de Soboled sobre estas variedades y qué implicancias tienes con el dominio y por qué digo esto porque muchas veces lo que se tiene en un ambiente euclidiano es que el dominio del operador menos laplaciano se suele tomar el dominio fuerte como ese de ahí entonces a este operador cuando admite potencias fraccionarias puedo ser un operador analítico yo poder localizar la parte espectral a partir de ciertos rayos admite potencias incluso imaginarias operador positivo tengo este de acá y puedo generalizar todos sus dominios y esta es una propiedad muy buena cuando yo voy a probar la existencia de soluciones a partir de de semigrupos o del problema abstracto de Cochín porque yo necesito el dominio del operador entonces voy a tener las mismas implicancias cuando yo redefina estos espacios H1-0 con un ambiente rimaniano porque ahora las derivadas de orden K van a ser las derivadas covariantes de orden K cuando yo voy a definir la integral del EVEGE porque va a estar sobre una cierta medida voy a ponerla así por ejemplo cosas de ese tipo cambian esas ideas y que es lo que ocurre que este operador de Laplace Beltrami no solamente guarda cuando yo estudio el hamiltoniano en relación al símbolo principal no solo guarda la propiedad de la onda de transportar las singularidades y las regularidades y comportarse como esos haces de luz del cono de luz de la onda propiamente dicho sino que también guarda las implicancias de los dominios que me sirven para poder trabajar luego métodos por ejemplo como el método del problema abstracto de Cauchy para la buena colocación que es lo que prácticamente resumiendo toda esta parte que he dicho que este se comporta prácticamente como el Laplaceano cuando yo trabajé con variedades para mi onda esto es importante lo que acaba de decir para mi onda porque está dentro del operador Lambertian si uno quiere pasar una ecuación otra por colocar la parte de la parte convectiva de la ecuación ya sea de Euler ya sea de Navier-Stopp por ejemplo cuando yo lo paso en un ambiente rimaniano se transforma de esa manera cuando yo voy a pasar una ecuación a otro ambiente tengo que estudiar sus mismas propiedades es por eso que digo que en el caso específico de la onda yo lo puedo pasar como el operador de Laplace-Beltrami no hay ningún problema obviamente si quiero estudiar la parte elíptica no va a haber problema tampoco el operador de Lambert por ejemplo para un ambiente rimaniano está en abierto no se sabe cómo pasa exactamente las constantes de Lambert bueno entonces las hipótesis son las hipótesis usuales la número 2 son las hipótesis que suelo usar los trabajos de Sassuá cuando propone trabajar con un dumping localizado no lineal mi F estoy tomando lo subcrítico porque no es sobre todo por cuestiones de tiempo y porque es una primera aproximación creo a lo que es todo este mundo un caso subcrítico del crecimiento de las fuerzas estructurales crítico sería cuando es 3 supercrítico es cuando sería 5 y crítico stricture es cuando sería 5 cerrado hay una condición de la 4 de disipatividad que me va a servir principalmente para probar un absorbente que no lo vamos a probar directamente sino que vamos a usar un método gradiente y acá ya entramos en el otro mundo que es de los sistemas dinámicos no lineales ya hablé de control ya hablé de ecuaciones ya hablé de física ya hablé un poco de geometría y ahora entramos a todos los que vienen a ser sistemas dinámicos no lineales cuando yo voy a estudiar la la dinámica en sí de la ecuación de la EDP lo primero que yo quiero es que me forme dos cosas por así decirlo o bien un semigrupo o bien un proceso un semigrupo principalmente va a ser ciertos operadores que cumplan que se comporten por así decirlo como un exponencial por así decirlo yo necesito que tenga ese tipo de comportamiento ¿qué quiere decir eso? ah bueno que cuando yo tengo dos por ejemplo justamente sumo los índices propiedad del semigrupo principalmente que en la identidad que en el cero es la identidad que tenga una cierta continuidad entonces yo necesito esto porque ella ella me va a decir cómo va a evolucionar y cómo voy a poder estudiar la dinámica de la ecuación y para tener esto cómo pasar de un operador porque estos son operadores de la ecuación al operador hay un camino que es la famosa buena colocación en el sentido de Hadamard claro o sea que existen soluciones que las soluciones son únicas y que se tiene una cierta dependencia continua en relación de los datos iniciales el will positiveness entonces la buena colocación me permite ¿qué cosa? que cuando yo tengo mi problema y voy a colocarlo acá al costado para que se entienda la solución en un cierto sentido ya lo expliqué que esa energía esté bien definida en ese sentido es una solución débil cuando yo fijo esos datos iniciales U0 y U1 me va a generar justamente la solución del problema ese operador solució obviamente que en el tiempo ese operador solución que lleva los datos iniciales de mi problema a la solución del problema en el instante T forma un semigrupo esa es la idea eso es lo que yo quiero ¿cómo se consigue matemáticamente? probando la buena colocación es uno de los caminos no me voy a detener cómo probar los diferentes métodos que hay ya sea el método cuando hay muchas referencias el mismo que el que es método de Lyons da infinidad de ejemplos o un problema abstracto de Cauchy que la mompa así lo explica bien entonces vamos a suponer que yo ya tengo este operador que me describe la dinámica del problema cuando yo digo que decae exponencialmente lo que se quiere es que justamente este operador a cierta norma voy a ponerlo acá así tenga una tasa de decrecimiento de repente de este tipo eso es cuando quiero digo que va a decaer exponencialmente pero ahora lo que yo quiero estudiar no es eso yo no quiero saber qué es lo que pasa en una solución porque esto lo que se hace este estudio es principalmente sobre una solución ¿qué es lo que quiero? quiero estudiarlo de manera global cuando yo lo estudio de manera global y ya no me interesa una única trayectoria sino todas en sí ya no hablo de un decaimiento sino hablo de una teoría de atractores voy a hacer algunas definiciones rápidas y básicas creo que me restan siete minutos o una cosa de ese tipo cinco minutos muy bien solo para para dejar la idea clara cuando yo tengo la dinámica del problema lo primero que es lo que quiero es que lo primero que quiero es que dado cualquier por así decirlo dato inicial la dinámica siempre entre en un conjunto eso es lo primero que voy a querer esta idea de absorción de absorbente justamente me define lo que va a ser un conjunto absorbente por ejemplo B cuando se dice que ese B es un absorbente cuando a partir de un cierto tiempo cuando a partir de un cierto tiempo cualquier limitado ingresa en el conjunto y esa es la idea ¿por qué? porque yo puedo meter toda la dinámica futuro de mi proceso de mi semigrupo de mi sistema dinámico ya en un conjunto solo un conjunto limitado porque yo pido que ese absorbente sea limitado o sea ya tengo una primera instancia que es que toda la dinámica todo lo importante todo lo que quiero estudiar está en un limitado ahora dentro de ese limitado yo tengo que sacar a un representante alguien que me dé claramente que sea más pequeño y que cumpla ciertas propiedades interesantes y que me dé los mismos resultados o gane resultados sobre la dinámica del semigrupo y ese va a ser el atractor ¿cuál es la idea del atractor? la idea del atractor es que si yo tengo trayectorias dentro que comienzan dentro del atractor de este conjunto A que va a ser un compacto entonces la dinámica se queda dentro de él no salen del conjunto y si comienza afuera como dije es un análisis asintótico entonces no va a poder entrar sino que va a rodear asintóticamente a este conjunto esa es la idea del atractor que es un representante dentro de mi absorbente que guarda la dinámica del sistema de tal manera de que si un proceso si un dato comienza dentro se queda dentro y si comienza afuera se queda afuera pero está siempre dando vueltas está de manera asintótica a ese conjunto ¿y esto matemáticamente cómo es? primero de que lo que está dentro se queda dentro y lo que está afuera se queda afuera matemáticamente hablando es que es invariante primera propiedad del atractor o sea que es compacto e invariante segundo que las trayectorias que vienen afuera están acá afuera y como yo mido que estos estén muy cerquita porque tiene que ser asintótico yo necesito un nuevo método para medir ¿por qué? porque si yo tengo acá un limitado este limitado tiene que estar acá y no puede intersectar yo necesito una nueva forma de medir que sobre todo mida estas distancias o sea que si yo tengo dos conjuntos y comúnmente la distancia entre conjuntos es esa ya esa distancia ya no me sirve ahora yo necesito cosas que midan así por ejemplo desde el punto más lejado de uno hasta el borde del otro esa es la idea del famoso supremo del ínfimo de las distancias de x y y de un conjunto x que pertenece x y un y que pertenece y y de ahí sale un famoso término que es muy usado que se llama semidistancia halfdor que justamente es esa que no es conmutativa es una semidistancia y esa me permite la idea de la atracción y ¿cuál va a ser la idea de la atracción? principalmente esta de que el límite de la evolución en el tiempo de la semidistancia de halfdor sobre h de la dinámica de cualquier limitado con el atractor tiene que ser cero eso es lo que me dice que siempre va a estar de manera sintótica al conjunto entonces ¿qué es lo que ocurre? que el método clásico para probar la existencia de atractor es probar que existe un compacto que cumple este y obviamente que nada explote ¿qué quiere decir que nada explote? que existe un absorbente son dos condiciones disipatividad y compacidad y esto es importante ¿por qué? porque la idea de la disipatividad de la construcción del conjunto absorbente para dumping localizado con fuerzas no lineales no se puede no se puede probar directamente pero si se puede usar otro método que es el método de los sistemas gradientes ¿cuándo se dice que un sistema es gradiente? cuando existe un funcional de Lyapunov o sea un funcional que me representa la dinámica un representante como funcional que cumple ciertas propiedades si yo pruebo que mi sistema es gradiente y tiene una cierta compacidad y estudio los puntos estacionarios entonces existe un atractor entonces ahí se mezclan tres cosas gradientes puntos estacionarios y compacidad lo voy a resumir porque ya no hay tiempo para gradientes se usa observabilidad que es la propiedad que vamos a usar para compacidad que voy a usar continuación única y observabilidad también ¿y qué es lo que necesito para los puntos estacionarios? no hay ningún problema ¿por qué? porque yo estoy localizando el dumping y cuando yo estudie el problema estacionario va a coincidir con el problema estacionario de un dumping full o sea desaparece el UT desaparece el UT y me queda el problema del aplasiano es decir al mezclar las tres partes tanto la elíptica tanto el gradiente y tanto la la compacidad que ya sea por un sistema cuasi estable yo consigo la prueba del atractor esa es la idea general y solo voy a poner una imagen disculpa ya que es lo último prometo después de esto retirarme pasar imágenes que es mucho más bonito esa es la idea de ser YSC que intersecte siempre en una región estos rayos ópticos y en la región pintada justamente sería la región de localización muchas veces se puede construir como un observador exterior un ambiente rimaniano no es posible pero uso las bicaracterísticas generalizadas para construir esta es la idea de que yo puedo controlar tanto la medida en el interior como la medida en el borde propuesta por Cavalcanti y la construcción inicialmente es por cartas cuando es desde un punto interior un punto en el interior yo construyo una carta y lo que hago es disminuir tanto en la parte euclidiana de tal manera de que yo voy a poder disminuir en la parte rimaniana por decir en la variedad y agregar damping en los bordes para que justamente dentro cualquier entorno por ejemplo normal que yo agarre no se escape yo tengo una densidad totalmente normal y cualquier exponencial que va a salir que me va a representar todas las curvas que van a salir todas las geodésicas siempre va a intersectar es como si yo vaya disminuyendo cada vez más en el ambiente euclidiano y rimaniano para que no intersecte siempre intersecta las geodésicas nunca haya uno no que se encierra y bueno esa es la idea el trabajo es muy extenso pero bueno cualquier persona que esté interesada yo todavía voy a estar acá un tiempo y puede conversar conmigo muchas gracias por favor ¿dónde usa específicamente la emisión de N3? ah de N3 es justamente en esta condición de acá a ver voy a ponerlo acá para que se entienda en las hipótesis dentro de las cuentas no voy a especificar cuál porque no hay mucho sentido pero aparecen cosas por así decirlo así que yo tengo que controlar entonces ¿qué ocurre? que cuando yo tengo que mi crítico es 3 o sea que esa F de U se comporta como un cubo acá me va a quedar U6 y esto es como si fuera un U que pertenece a L6 ¿y qué ocurre? que la inmersión H1 0 con L6 en dimensión 3 se tiene pero un poco más no se tiene ¿pero por qué escogí por ejemplo aquel subcrítico o sea con 3 abierto? porque la inmersión compacta se tiene en 6 menos éxilo entonces para facilitar las cuentas pero hay métodos para escapar hay el caso strict chart que llega hasta 5 o sea que puede ser este como 5 pero ¿qué ocurre? que yo necesito balancear la regularidad tiempo-espacio y poder quitarle regularidad al tiempo para pasar al espacio y hay que pasarlo con operadores de acuerdo al método que se use comúnmente el de Kalantorov o cosas de ese tipo que hace pasar a partir de las potencias imaginarias del operador que es un análisis muy bonito y se puede es factible con la construcción que hemos hecho en el trabajo es factible hacerlo pero es ahí principalmente donde se usa ¿más preguntas? ¿más preguntas? les doy las gracias un saludo a Pablo aplausos a todos a todos a todos